Hola queridos hermanos, les enviamos un saludo fraternal y cariñoso a todos ustedes. Gracias a Dios por permitirnos utilizar las redes sociales para llegar hasta su mente y sus corazones. Les voy a hablar de un proyecto maravilloso que surge de la lectura del Evangelio de San Lucas, un corazón que habla de amor. Y esto nos lleva a pensar inmediatamente que el primer amor que atrae nuestra atención es el amor de nuestro Padre Celestial, es el amor de Jesucristo, el cual se encarna en la figura de un hombre para hablarnos y acercarnos a nosotros y sentir en carne propia, como lo sentimos nosotros, estas emociones y estos sentimientos. El Señor nos habla de tiempo de calidad y precisamente en la lectura de la palabra encontramos un pasaje maravilloso donde el Señor visita a su amigo Lázaro y a sus hermanas María y Marta. Y en ese pasaje encontramos ese tiempo de calidad cuando María se baja a los pies del Señor y con atención escucha su mensaje, mientras que Marta afanosamente trata de servir al visitante olvidándose de lo importante por atender lo urgente. Tiempo de calidad es básico en la relación interpersonal o personal. Tiempo de calidad para con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros amigos. Ahí donde las miradas se cruzan, donde el amor se manifiesta en sentimientos múltiples, donde se desborda la alegría, la esperanza y los sueños. Yo los invito, amados hermanos, a que seamos conscientes de brindar ese tiempo maravilloso de calidad. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, la propia iglesia nos lo va a agradecer por el ejemplo, el ejemplo más claro de ese tiempo de calidad nos lo brindó precisamente nuestro Padre Celestial en la figura, en la persona de su Hijo Jesucristo. Otro de los temas muy importantes es la comunicación. Nos hemos dado cuenta el impacto que tienen las palabras cuando las decimos a nuestros semejantes, a nuestro esposo. El Señor Jesucristo nos enseña que de lo que nosotros sale de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Y también aquí en el pasaje de Lucas dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Entonces, el libro de Proverbios nos dice que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Actualmente y con tantos medios hay muchos ataques, nos están tocando a nuestro corazón muchas cosas que no nos bendice, que no nos conviene, que no nos edifica. Si yo dejo pasar todo eso, entonces eso es lo que va a salir de mí. Dice que el árbol se conoce por su fruto también y que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Nuestras acciones y nuestras palabras van a salir de lo que yo haya alimentado mi corazón. También otro tema muy importante es las acciones. Haz lo que a ti te gustaría que te hiciera. Y lo vemos bien el ejemplo en la parábola del samaritano. El samaritano no solo se preocupó por la persona que estaba, ¿verdad? Ustedes todo el mundo lo conoce, se ocupó. Entonces, él me está dando un ejemplo de lo que yo tengo que hacer también con mi esposo, con la gente que me rodea. No solamente decir, voy a orar por ti, sino voy a orar por ti, pero además, ¿en qué te puedo ayudar o en qué te puedo servir? También tenemos que entender que reconocer a nuestro esposo o a nuestros amigos. Todo mundo de vez en cuando tiene la necesidad de una palmadita, de un reconocimiento. Es bueno, es bueno decirle que bien das clases, que bonito predicaste, que bonito me explicas lo que yo no puedo entender. Eso es bueno también, hermana, sí es muy importante dentro de nuestra relación. También el tema de los detalles. Dice que la vida está llena de pequeños detalles. Y lo vemos aquí también en el pasaje de Lucas 21 con la viuda. El Señor Jesús nos dice que ella demostró el amor y la confianza que tenía en Dios dando dos monedas. Y no estaba dando su diezmo, hermana, ni estaba dando tampoco lo que le sobró del gasto o las moneditas que se encontró. Ella estaba dando todo lo que ella tenía. Con eso estaba demostrando el amor. Y nosotros podemos hacerlo de la misma manera. No es necesario comprar regalos grandes o ostentosos tampoco. Podemos hacer pequeñas cosas que las podemos poner en un cajón, en el escritorio, mensajes. Recordar una canción bonita y mandarla por mensaje. Son pequeñas cosas que hacen la diferencia entre una pareja. Y bueno, el contacto físico también es sumamente importante. Porque aquí también en Lucas 21 del 1 al 4 vemos a una mujer pecadora que unge los pies del Señor, que los besa, que los seca con su pelo. Entonces los detalles físicos también, hermanas son mucho, muy importantes. Sobar la espalda, darle palmaditas, ponerle agua para sus pies. Todos esos detalles son sumamente importantes porque hacen diferencia entre una relación. Entonces yo los quiero dejar solamente con una bendición para las familias que la podemos ver en el Salmo 128 y dice, bienaventurado el hombre que confía en el Señor y anda en sus caminos. Cuando comieran el trabajo de sus manos, bienaventurado será y todo le irá bien. Su mujer será como la vid que lleva los frutos a los lados de su casa y sus hijos como la planta del olivo a su mesa. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Dios les bendiga hermanos y feliz día del amor y la amistad. Y recuerden, no dejen que los ladronzuelos les roben ese tiempo de calidad, esas miradas preciosas, esas palabras hermosas y esas caricias maravillosas. Dios les bendiga. Dios les bendiga.